Y ya está con nosotros Octavio Marcelo, quien es coordinador regional del Ministerio de la Producción. Bienvenido al programa. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, primero queremos conocer a qué nos referimos cuando hablamos de las MIPIME. MIPIME son las micro, pequeñas y medianas empresas. Reconocemos que son unas micro, pequeñas y medianas siempre cuando tengan, una micro empresa es cuando tiene unas ventas anuales de menores a las 150 UITs. Luego una pequeña es cuando tiene unas ventas entre las 150 y las 1700 UITs. Y una mediana empresa es aquella que tiene desde 1700 UITs ventas anuales hasta 2300 UITs como ventas anuales. Octavio, ¿y cuáles son los pasos a seguir para formalizar una empresa? Los pasos a seguir para formalizar una empresa son los siguientes. En primer lugar tienes que elaborar una minuta. Eso lo puedes hacer con un abogado. Muchas veces los notarios dan este mismo servicio en el que te elaboran la minuta y luego con la minuta ingresas al notario. El notario le da la forma legal, te piden unos requisitos ya un poco mayores, hacen el registro con RENIEC, te piden ciertos documentos sobre donde vives, tienes que ser residente peruano si no eres residente peruano. Y previo a esto, vas a los registros públicos, haces la búsqueda de las personas para ver si es que tienen, las personas que van a constituir la empresa, si es que tienen algún impedimento y haces la reserva del nombre. Y la reserva del nombre te dura 30 días. Por ejemplo, si tú quieres llamar a tu empresa Juan Pérez, entonces ese nombre te lo reservan durante 30 días mientras tú realizas el acto constitutivo en la notaría. Una vez que ya tienes la escritura pública, vas con este documento a los registros públicos y recién acaba de nacer tu empresa, pero así como cuando nace un niño vas y lo registras, vas a los registros públicos y registras tu empresa. Ahí es cuando te dan el número de registro dentro de los registros públicos. Con este documento recién vas a la zona y sacas el grupo. ¿Cuáles son esos beneficios que obtienen los empresarios cuando formalizan su empresa? Primero, que tienes acceso al financiamiento. Tú puedes pedir un financiamiento como persona natural, pero también puedes pedir un financiamiento como empresa. Si tú has ido haciendo tus declaraciones en la zona, vas a una financiera, a un banco y ya te pueden evaluarte para darte un financiamiento para lo que deseen. Por otro lado, existen también financiamientos no tradicionales, que muchos no lo conocen. Y en el Ministerio de la Producción nos encargamos de dar a conocer estos instrumentos. Tenemos programas como Innovate Perú, Procompite, tenemos Agroideas. Hay un sinfín de financiamientos no tradicionales en el cual tú tienes que presentar un plan de negocio y para presentar este plan de negocio tú tienes que estar formalizado. Y muchos de estos financiamientos no reembolsables. ¿Qué significa? Que no necesitas devolver. ¿Algo más que desees agregar? Muy bien, pues en el Ministerio de la Producción, en coordinación con los gobiernos locales y el gobierno regional, próximamente vamos a realizar una sensibilización para la formalización. Así que invito a todas las personas que están interesadas en recibir esta información, en sensibilizarse, en conocer más acerca de qué cosa es la formalización. Los invito a que me escriban a mi correo que es f de Félix, fmarcelo, arroba produce.gov.pe. Bueno, muchísimas gracias Octavio por habernos dado a conocer todo lo que forma parte de esta Mi PYME y por supuesto resaltar todos esos beneficios que se pueden obtener al momento de formalizar las empresas. Y ahora te invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piedra Construye.